Sticks of Fire es una escultura que conmemora el espíritu de Tampa y está dedicada en honor a las siete familias que en 1980 donaron de forma anónima dos y medio millones de dólares como regalo de confianza para ayudar a la Universidad de Tampa como una propia institución independiente de educación superior. Esta escultura icónica del parque Henry B. Plant representa visualmente la palabra india calusa Tampa que significa palo de fuego. Fue realizada por el escultor Ovi Sheffer de Clinton, Wisconsin y encargada en 1983 por la Universidad de Tampa en colaboración con el departamento de parques de la ciudad y gracias a la generosidad de la compañía telefónica general de la Florida. La fuente contiene siete pilares diseñados para parecerse al fuego establecidos en una piscina de retención. Los siete pilares fueron hechos a manos en Rockford, Illinois. Cuatro focos iluminan la escultura. Y bien mis amigos, la escultura Sticks of Fire nos ha colmado de energía con su historia pasado y presente. Hoy sigue siendo un símbolo de inspiración para todos sus visitantes, en especial para todos los tampeños. Para Buenos Días Latino, en el segmento de Arte y Cultura por MiraTV, Erick Guillén. No olviden, leer es crecer, cultura es saber.